Acompáñame a conocer el funicular Archanda. Este es uno de los transportes con más antigüedad en la ciudad de Bilbao. El primer proyecto data del 1903, pero pudo llevarse a cabo en 1915 gracias a la construcción del carismático edificio del Casino. Recorre una distancia de 769 metros a una velocidad de 5 metros por segundo y llega a una altura de 220 metros con una pendiente máxima de 45 grados. Funciona con un sistema de contrapeso similar al utilizado en los ascensores. Las carrozas están unidas entre sí por cables que permiten que cuando uno de los coches desciende, el otro asciende en modo simultáneo, gracias al contrapeso. Con este método se reduce el consumo energético de los motores. El recorrido termina en uno de los miradores más bonitos de la ciudad de Bilbao. No te pierdas esta experiencia.